Este fin de semana se pudieron ver algunas luces por algunos instantes en el cielo en la noche, la cual para algunos llamó la atención por la cantidad de estas que se veían. Las primeras fueron el viernes por la madrugada, la cual pasada de las 2 de la mañana se pudieron apreciar cruzando la ciudad. De la misma forma, el sábado en la noche, cerca de las 11 horas, se presentaron nuevamente estas, pero ahora pudieron ser registradas por nuestras cámaras, las cuales se constataron alrededor de 10 luces anaranjadas y rojas, las que se pudieron ver con dirección al mar. Estas poco a poco iban hacia abajo y se perdían en el horizonte. De la misma manera, se nos informó horas después de más luces, las cuales se pudieron también grabar, pero en esta ocasión se registraron una gran cantidad de ellas. Se calcula que fueron una treintena las que iban subiendo a la altura de la orilla y guacamayas. Estas se elevaban, las cuales duraron cerca de un minuto y empezaron a dispersarse. Cabe señalar que algunos de los testigos informaron que se han podido ver estas luces con más frecuencia en los últimos días, y les sorprende al desconocer de que pudiera tratarse este fenómeno. Que no tiene una hora fija para salir ni tampoco han sido igual su movimiento. Oscar Camacho para Noticiero. ¿Qué? ¡Ahora sí! Gracias. ¿Qué? 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 Esa muestran, ¿a qué? ¡Ah, qué bien! ¡Oh, my gosh! ¡No, it's not! ¡No, it's so cool! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡Ya han vueltas! ¿Ya han vueltas, mamacita? ¡Sí! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! Parece que tiene palitos Parece que tiene palitos No, parece que tiene palitos ¡Oh, my gosh! 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 ¡Vengan a recogerlos! ¡Ay, no! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! Yo creo que ahí hay un cerro y ahí... ¡Ya sé! ¡Sí! ¡Ahí está el mar! ¡Y por eso son unas señales! ¡Sí! ¡Mama! ¡Son señales con fuego! ¡Ahí están, amiga! ¡Nada más te apagas! ¡Sí, te apagas! ¡Pero ahí están! ¡Son señales de... ¡Mama! ¡Son señales de la! ¡Todos los de Pemex ahí! Siempre hay un primo de barquitos. Todos mis papas me alcanzo a ver todos los barquitos de Pemex que salen en la noche. ¡Sí! ¡Y así! ¡Todos ustedes saben! ¡Pero no dicen! ¡No dicen! O sea, los ponte, les da aquí y tragan los demás a los pies. ¡No, no, no! ¡Es chupa de patas! ¡Sí, es chupa de patas! ¡Sí! ¿Dónde es patas? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Pero no! ¡No, no, no! ¡Me va a faltar nada! ¡No, no, te estamos! ¡Vamos a faltar! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Estamos! Es una osa mayor. Sí, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Ya los están mirando? Así, pues sí, se subió. ¿Viste cómo se subieron? Y luego ya, así, ¡uh! ¡Ay, solarito! ¡Ay, chiquita! ¿Y mi mamá también? ¡Ah, qué!